hola soy kevin estamos que hice estamos en un nuevo vídeo no un vídeo es nuevo vamos a intentar que escapa esta prisión esta prisión es un vale lobo mentira este juego vale lobo la prisión a no que es ya sé que ayúdame y usted ya no hay otro traje esto no 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 voy a trajerlo a esto no puede no que mala persona que mala persona que mala persona chicos que mala persona que mala persona está abajo de todo está abajo de todo no voy a hacer todo y el sueño no voy a llegar no 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 que no se hace 6 pues toma, toma mira, se abre ya, ya, ya ya está ahí parando como no que mala persona que es que yo yo no estoy haciendo nada y yo me mata pero que mala persona no es que es que es que yo no tengo nada si lo voy a hacer es salir mira, cuál misionero ha salido cuál misionero ha salido, que fue tu dos fue tu dos cuando ellos eso es claro yo es una mala persona no sabe cuando salga mira, y me ponete por abajo porque yo no estaba haciendo nada mira mira y ahora el el prisionero porque el mataba inocentes, inocentes, inocentes inocentes no 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 n no 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 cocina, 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 cocina cocina, 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 cocina cocina, 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 cocina ¿¡ qu en el добрoteodas o vio eso!? todo viedo eso todo viedo eso todo viedo eso todo viedo eso ok y tengo control en el que Yo no puedo jugar, porque yo tengo una pistola y una caca, una caca, ya vas a ver, voy a ir ahí, allá, a juntar el shock, ya vas a ver, ya vas a ver, él tiene poquina vida. Estoy not worth me, estoy teniendo esto, tantas misas, no se hable, 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 un cosillo, espero que no van a guardar por aquí, le pasa, no se hable, no se hable, no se hable, no se hable. po malo, po malo, le pasa po malo, me mató y yo tenía un cosillo, me mató y yo tenía un cosillo, una razón, me mató y agarré un cosillo, lo puedo agarrar al armado, ese es lo bueno, tengo cosillo, es finito, tengo un cosillo, no tengo cosillo, ven, ven, se ha salido, coño, ya coño, proteJo, me ayudas, me mató, me usó, mi hijo heo, no no oh ah ah yo no hice nada la 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 yo no hice nada la la! la la la! no no hice nada la 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 estando estando ustedes van viento y por qué no me disteñen 9 segundos! ay no no! ay no no! Yo no quiero tener lo tanto solo. Oh, no, no. Como yo. No, 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 ah, no, 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 ah, no, 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 no. Yo sé que yo lo sé que yo. No me tengo la persona, no. Que me lo he hecho. No me dejan, 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 no me dejan en la paz. Y, y, que capas de eso. No me dejo Y en paz, y me paz Y me paz No me lo dan persona con la que me dejo Y me paz, y me paz, y me paz No me lo dan persona con la que me dejo Y me paz, y me paz no me ocupa la acción la puerta la puerta no me ocupa la acción la puerta no yo o mi mío me quito algo por la anciana puerto esto no cuesta la rama no tengo dinero no tengo dinero No puedo... Tengo... Ay, qué hace? ¡Señora! 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 Me lleva justo la me las quedo ¡Señora! 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 No, no. Cuenta. No, no. Me di la mitad. La mitad, la mitad... Bueno. ¿Qué nada basta? No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. a ver la 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 creo que esta video necesito capame o no que ya llevamos 12 segundos como video u la la u la la ya te ayudo que mala persona son 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 entonces hasta aquí el video de este video pueda que yo escape o no si ustedes como amigos nos llamo explicarlo son 6 ayúdame que mejor voy a aceptar uno solo uno porque lo uso de otros ciertos amigos estos eh pero que llamo de dos ciertos tres ajá y lo veo entonces chicos suscríbete toquen la campanita de suscríbase dejen un gran like suscríbase toquen la campanita y youtube la besada cada video que yo subo cada dia y nada más que decir hasta luego chao